En papel de la sufrida voy a vivirme la escena de borracha y destruida, de tristeza y luna llena llorando su despedida, me desangro por las venas salpico alcohol en la herida, como si ardiera la pena dice que yo no soy fácil y que aburrido sería no es que yo fuera difícil, es que fui como quería y por eso estoy aquí, confesándome de nuevo pidiéndome otro traguito, haciéndome que le quiero pidiéndome otro traguito, haciéndome que le quiero que el dolor me tiene miedo, eso se dice de mí que estoy hecha de veneno, que mala hierba me volvió que no tengo salvación, me deberían de encerrar soy solo un pobre corazón, que se canso de callar dicen que yo no soy fácil y que aburrido sería no es que yo fuera difícil, es que fui como quería y por eso estoy aquí, confesándome de nuevo pidiéndome otro traguito, haciéndome que le quiero salud mis amores que beber es un placer, como también es un derecho para arrancarnos del pecho dolores que no hay que soportar y si una sabe querer, así mismo sabe olvidar dice que yo no soy fácil y que aburrido sería no es que yo fuera difícil, es que fui como quería y por eso estoy aquí, confesándome de nuevo pidiéndome otro traguito, haciéndome que le quiero pidiéndome otro traguito, haciéndome que le quiero y por eso estoy aquí, confesándome que le quiero